Antes de su regreso hoy a Puerto Rico, el equipo fiscal de la administración de Alejandro García Padilla se va a reunir con un oficial de Casablanca y del Departamento del Tesoro Federal con el objetivo de que el gobierno estadounidense desista de la congelación de fondos federales. Asimismo, los encuentros servirán para informar a la oficialidad federal acerca del cuadro fiscal de Puerto Rico. Según la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, ya se presentó una propuesta de pago al gobierno federal con miras a que se desista de la congelación de unos 190 millones de dólares en fondos federales.